Hola amigos, estamos en otro Day in Dragon City y al parecer ya me entregaron las recompensas que no reclamé el día de ayer Pero hay un problema amigos, yo creo que no terminé el evento, vamos a ver, abrimos este cofre a ver que me dan Oh no, este es el cofre ese donde te daban las recompensas más feas, no, o sea que el cofre más caro no lo reclamé Es que hubo un problema amigos, ¿saben qué pasó? Dragon City no estuvo vendiendo las ofertas para poder conseguir los ítems que te faltaban para completar No sé si ustedes se dieron cuenta pero parece que a algunos jugadores no le estuvieron ofreciendo la oportunidad de pagar esos ítems por gemas Como siempre suelen hacer al final de todos los eventos, por alguna razón no sé por qué a mí no me salió algo para adquirir Y eso que yo tengo gema para gastar, ¿viste? Pero bueno, esto es un error de Dragon City, supongo que si todos lo manifestamos Dragon City va a hacer algo Pero es que creo que ya es tarde, ya finalizó el evento, bueno reclamamos esto, son orbes comodín por el evento que pasó Son muchas orbes comodín así que no vienen de 10, ey, 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 ¿cuánto era en esa? Ok, reclamamos esto, que no viene una ventaja de salud y varias esencias, bueno eran un montón de cosas dentro de todo Pero lo que yo quería era la ventaja fénix, boludo, era la ventaja fénix que la estaba esperando ¿Y esto? ¿What? Regalo de la alianza, 10, ojo, oh, vamos, viene ahí, 50 orbes comodín Ah, bueno, se habilitó el evento, amigos, uno de los mejores eventos del juego Bueno, antes de seguir solamente voy a reclamar esto por acá, la comida también que es fundamental por acá Y bueno amigos, como siempre pasa, después de una carrera heroica se habilita una isla torre, no sé por qué Pero ya es normal en Dragon City, y se habilitan obviamente las pruebas Ojo, tenemos también la prueba torre que ya mismo la voy a hacer Y acá voy a colocar al karma, porque siempre me olvido colocar al karma para poder hacer estas misiones ¿Qué es lo que se debe hacer después de una carrera heroica? Tenés que chequear todas las pruebas que se habilitan apenas empieza el día Y una de esas es las del dragón heroico, por ende tenés que reclamar rápidamente el dragón heroico Terminamos esta prueba, cerramos, y ahora sí, si no te dieron al dragón heroico y no vi la carrera reflejada en ningún lado No te preocupes, solamente reiniciando el juego ya te lo dan, o también podés venir de este lado Bajar, bajar, bajar suficiente para encontrar el apartado de los resultados Acá vas a entrar y vas a ver que te sale todo el resultado de la carrera heroica Llegué en primer lugar, te juro que ni siquiera me enteré porque no le diste tanta bola a la carrera Sinceramente, no es que no le daba bola, sino que no entraba a este apartado para ver en qué posición iba Yo con tal de llegar a la vuelta 15 ya estaba feliz Bueno, reclamamos al noble dragón jugante, yo le decía juguete Este dragón, este dragón y este otro dragón Listo, vuelta 17, yo pensé que había llegado a la 16 En fin Uy no, que mal por Vicky, boludo, llegó a la vuelta 14 Todo esto no se llevaron el heroico, culpa mía Perdón amigos, pero es la carrera heroica y no puedo hacer nada Yo voy a ganar o a ganar Bueno amigos, finalizó la carrera, simplemente cerramos este y nos sale el cartel De que la recomendación está en el almacén Y este otro cartel debe esperar a la próxima carrera Bueno, rápidamente lo que hay que hacer es venir por acá y sacar al dragón heroico Así que venimos por acá y escribimos jugante Acá está el dragón heroico Uno de los heroicos que parece más una colaboración con el rubius por la sonrisa que tiene Mirá, lo voy a explosionar Y es increíble amigos lo fachero que es el dragón Pero es que parece, te juro, una colaboración con el rubius Lo voy a colocar en este hábitat primario Ahí está Es que se parece una banda al logo del rubius amigo Y ahora llegó el momento de alimentarlo Vamos a tener que llevar a este guachín hasta el nivel máximo Y listo amigo, nivel 40 alcanzado, ya está Cerramos esto y ahora sí, vamos rápidamente a las pruebas Entramos por acá, hacemos la primer prueba Colocamos otros dragones fuera, ah no, si o si me piden estos dragones Bueno, no pasa nada Vamos a realizar las pruebas con estos dragones Total, tengo el heroico a nivel 40, no creo que me hagan nada Por mientras vamos repasando que onda el heroico Tiene fiesta como elemento principal, magia secundario, luego el primario y luego el metal Son elementos bastante buenos para ser un dragón heroico que entregan en una simple carrera heroica Así que espero que ustedes se lo hayan ganado porque este dragón heroico supongo que ayudaría mucho a todos los jugadores Listo amigos, finalizamos con esto, vamos por el segundo combate Y acá bueno, y acá nos enfrentamos a dragones un toque más fuerte, tampoco la gran cosa Pero no nos logran hacer mucho daño igual manera Así que le ganamos fácil y sencillo Este también lo derrotamos de un solo ataque Viene este guachín, que a ver, no me hace mucho daño Y el jugante solo se extermina todo, de esta manera sube rango A ver, si sube rango, ya lo tenemos, ganamos un par de orbes Y ahora solamente queda esperar Vamos a ver cuáles son las nuevas recompensas que han llegado para esta nueva categoría de navidad Porque estamos en la segunda fase de navidad Vamos a ver, entramos por acá, entramos en recompensa del teledragón Bueno, esto no Acá está amigos, dragones renacidos Bueno, vamos a tener 4 eventos y obviamente revisar el teledragón Como suelen salir estos eventos Juntar campanas en donde no van a tocar notas musicales Y bueno, a partir de esto vamos a ver cuáles son las recompensas que vamos a recibir Un cofre que se repite 4 veces en donde pueden salir 50 gemas Y las orbes comodines heroicas Y demás cositas que no son tan interesantes Salvo las 15 orbes comodines legendarias Por acá tenemos 2 recompensas para reclamar de esta parte Donde encontramos solamente fichas y esencias Que está bastante interesante Vamos a poder reclamar 5 de estos De todo lo que está por acá Así que, ojo, ¿no? Vale la pena esto A ver, 2 de estas también En donde encontramos un cofre de colección Donde hay ventajas de salud y de ataque Ok, 100 orbes comodines heroicos garantizados Que no te lo muestras Solo tenés que entrar al cofre y ya lo vas a ver reflejado Esto está muy bueno, ¿eh? Bastante bueno Y te podés llevar 2 2 de estos Está genial, boludo La siguiente ¿Esta es la mejor? Ah, esta es la mejor, amigo No hay ventaja de Fenix Uy, no hay ventaja a Fenix, boludo Pero te llevas 200 orbes comodines heroicas Y la tercera tenemos por acá Ah, acá la han puesto a la ventaja Fenix Está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dragones renacidos Y la última recompensa Que supongo que es lo más complicado de conseguir Y nos vamos a poder llevar las orbes de los dragones Que vamos a poder conseguir en este evento Listo, boludo Vamos a tener que esperar a que se habiliten esos eventos Este es un momento de tranquilidad Porque podemos hacer un descanso de lo que fue la carrera heroica Y seguir con la isla torre Que no implica tanto tiempo de actividad en Dragon City Voy a empezar a subir de nivel mis hábitats Y para, iba a hacer algo que lo iba a hacer fuera de video Pero lo quiero hacer en video con ustedes, obviamente Vamos a ver, no, a este guachín no ¿Dónde dejé mi noble dragón Karma? Bueno, vamos a venir por acá y lo vamos a buscar Quiero buscar a mi dragón Karma maestro Que estuvo a punto de ser vendido A punto de ser regalado prácticamente Si no fue una salvación por el dragón tierra Que me lo tengo que tatuar por lo que pasó en ese directo Por cierto, déjeme decirle De que el tatuador todavía no me da horario para hacerme el tatuaje Ya está todo pagado para poder realizar esto Pero lamentablemente el tatuador está con mucho trabajo Y no me da un horario fijo Así que espero que en esta semana ya me lo tatúen al dragón tierra Lo que quiero hacer con este dragón Es venir por acá en las ventajas Iré a agregarle la ventaja a Fénix ¿Qué? ¿Tengo tres? Tengo tres ventajas a Fénix Recién me doy cuenta Le voy a agregar al Karma maestro Una ventaja a Fénix Le voy a agregar ventaja de daño también Unas dos estarían buenos Ahí está Lo hacemos cada vez más fuerte Y bueno, ventaja de cruces se las voy a agregar Porque sí No necesito la ventaja de cruces Tengo de sobra Ahí está Listo Nuestro noble dragón Karma maestro Quedó mega poderoso Y según el video anterior Ustedes me dijeron que Espere a que salga la actualización de comida A ver qué es lo que pasa Si me sale mucho menos Me sigue saliendo igual de precio Así que yo voy a esperar Le voy a hacer caso a ustedes Y ahora que me di cuenta Tengo tres ventajas de Fénix Bueno, dos Porque ya una me la gasté en el Karma Vamos a venir por acá Y se la voy a colocar a las siguientes ventajas A ver, este sí tiene ventaja Fénix No tiene ventaja Fénix El temporal corrupto Pero dale, boludo En serio Se la voy a colocar obviamente Y le vamos a colocar Ventaja de daño Unas dos también Y ventaja de cruce Obviamente Esto lo quería hacer con ustedes En videos sí o sí No quería hacerlo fuera Fuera directo Sin grabar Bueno, me queda una ventaja Que supongo que este ya la tiene Muchos me estuvieron diciendo De que ya que tengo Al Cuchillas Redentoras Que por si no lo saben Este dragón Tiene la habilidad De revivir A un dragón Ya que lo tengo Al Cuchillas Redentoras Le puedo agregar La ventaja Fénix Porque si lo derrotan Este dragón Lo que tiene De habilidad especial Es que revive otro dragón Así que yo creo Que está bastante justo Le podría agregar Mi última ventaja Fénix Ya que lo tengo a nivel máximo Así que eso es lo que voy a hacer Le voy a dejar la ventaja Fénix a este A muchos creo que no le van a gustar Pero bueno amigos Yo creo que si va a valer la pena Este dragón Se va a morir Y va a revivir al toque Ahí está Le agregamos todo esto Ahora nada más Solamente queda subir de rango A estos dragones Que lamentablemente lo tengo Con el rango de bronce Que todavía le faltan Hacer combates Gracias Gemma Por suscribirte Y bueno amigos Hasta acá voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya sabemos cuáles son Las próximas descompensas No se duerman Y hagan las pruebas Que tenemos habilitadas Para el día de hoy Y si todo sale bien amigo Le voy a traer un método El día de mañana Para ganar gemas gratis Cuando salgan por 3 de tareas En el juego Maestro Dragonero Eso fue todo Me despido Y será hasta la próxima Adiós maestros dragoneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!